Hoy estamos aquí para hablar del sorprendente incidente que involucró a Jenny de Blackpink durante su presentación en el estadio Midlife Esto ha generado importantes interrogantes sobre la seguridad en los conciertos en el K-Pop Durante una actuación llena de energía, Jenny se inclina hacia la barandilla del escenario en una pose equilibrada Pero espera, lo que parecía ser un gesto inocente pronto se convirtió en una situación aterradora La barandilla del escenario comenzó a inclinarse de manera inesperada, generando una preocupante posibilidad de colapso Las imágenes capturadas en este video revelan la tensión en el aire mientras Jenny lucha por mantenerse en equilibrio Afortunadamente la rápida reacción de Jenny demostró su increíble habilidad y reflejos En un instante crítico, Jenny logró agarrarse firmemente de la barandilla Evitando lo que podría haber sido un accidente catastrófico en el escenario Un momento verdaderamente impresionante que dejó a todos sin aliento Este incidente no solo nos sorprende, sino que también nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la seguridad en los eventos de K-Pop Estas pueden tener un impacto duradero en la industria del entretenimiento Y se debe hacer una gran planificación y ejecución en los conciertos Un momento de tensión y emoción en el concierto de Blackpink Que nos recuerda la necesidad de priorizar la seguridad en los eventos en vivo Jenny tuvo mucha suerte de reaccionar a tiempo Por ello no hablamos de algo peor Los fanáticos esperan que esto no vuelva a suceder con Blackpink u otro grupo de K-Pop Si te ha gustado este video no olvides darle like y suscribirte Nos vemos, bye bye